Estamos esta tarde con el padre Carlos Manjín. Él ha aceptado gustosamente esta invitación que desde la red de responsabilidad social universitaria le hemos hecho en torno a que nos ayude a reflexionar, a reconceptualizar la responsabilidad social universitaria a la luz de los últimos documentos eclesiales. Me gustaría en primer lugar agradecerle al padre Carlos la disponibilidad porque no tardó en aceptar la invitación. Y por otro lado presentarlo, él es sacerdote jesuita, es profesor y decano de la Facultad de Ciencias Filosófico-Teológicas de la querida Universidad Católica del Ecuador, de la PUSE, y sus actividades académicas y de investigación se ubican en el paradigma de la interdisciplinariedad, y desde ahí y desde otros lugares colabora también en el acompañamiento y discernimiento espiritual. Así que desde esa experiencia, desde su experiencia y desde el trabajo en la PUSE, es que le hemos pedido poder reflexionar en torno a estas preguntas. En primer lugar, que nos pudiera comentar cuáles son los puntos centrales que plantea la Fratelli Tutti, cuáles son esos puntos claves de la encíclica, por otro lado, qué posibilidades y retos plantea este documento, propiamente al contexto universitario, qué nos dice en torno a qué tipo de universidad y qué función estamos llamados a asumir frente a estos requerimientos, y cómo se reformula la responsabilidad social de las universidades frente a estos lineamientos, en torno a este debate y reflexión que estamos iniciando. Y en ese sentido, y desde los aportes de diferentes metodologías pedagógicas, como por ejemplo es el aprendizaje servicio, cómo visualiza él estas metodologías o el aporte de estas metodologías pedagógicas frente a estas nuevas exigencias de fraternidad. Son esos cuatro interrogantes que nos parecían interesantes compartir en esta tarde, así que le damos la bienvenida, Padre Carlos. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, efectivamente es una excelente manera de fortalecer la interinstitucionalidad, la interdisciplinariedad y la amistad social, como es el tema de este documento. Este ha sido un gran regalo que nos entregara la iglesia, el Papa Francisco, argentino por supuesto, y además que lo hace con un cariño creo muy profundo para todas estas personas que necesitan de esa amistad social, necesitamos. Y entonces una primera parte que se me ha requerido es tratar de hacer como, no disección, pero sí, qué temas principales, líneas centrales nos presenta este documento. Primero decir que fue muy bien recibido, llegó en un momento sumamente importante para la historia de la iglesia y de las sociedades. De modo especial para América Latina, con este distanciamiento social que hemos vivido a raíz de la pandemia, la amistad social nos confirma la importancia de vivir en sociedad, de aprender de todo lo que ha sido este avance y tratar de entender la profundidad del mismo documento. Para una responsabilidad social universitaria, esto será como un texto de cabecera en los próximos años que nos puede ayudar a integrar lo que ya veníamos haciendo, reflexionar lo que se nos propone y también proyectarnos hacia una sociedad que tiene por fuerza que cambiar. La pandemia ha desnudado otras pandemias en las cuales ya estábamos insertos y no queríamos ver o era muy difícil reaccionar. Entonces, si hay algo positivo en todo este tiempo es que la pandemia nos dice como un esjatón la voz de Dios que dice no, de esa manera no. Y la amistad social es una posibilidad de repensar todo esto que se nos presenta. Un primer elemento creo que es el ético, un elemento ético de la amistad social, esa responsabilidad ética con la sociedad, repensar el sentido de la vida, no perder la esperanza. Y a la ética le podemos añadir o poner en diálogo lo espiritual. Porque no hay un compromiso ético, al menos en nuestras universidades, si no tiene también esa dimensión espiritual. Esa es la primera PAU de estas preferencias apostólicas globales que nos propone el mismo documento de la Compañía de Jesús para todo tipo de obras apostólicas. Entonces, la ética y la espiritualidad pueden en una gran combinación fortalecer una cultura del cuidado, una cultura de la prevención. Esa amistad social es una invitación a un amor fraterno y de una manera especial la pacificación y la reconciliación. El próximo mes habrá un congreso de reconciliación a nivel de muchas obras también que están imbuidas de esta espiritualidad. Por lo tanto, un primer elemento es la ética, la necesidad de replantear la importancia de la ética en sociedades que estamos muy golpeadas por la corrupción. La pandemia grande que desnudó la COVID-19 es que vivíamos en una pandemia de corrupción. Junto a esta pandemia hay muchas otras. La de la migración forzada, la trata de personas, la explotación, la pandemia del abuso sexual, el clericalismo. Pues ahí tenemos un elemento a trabajar muy, muy fuerte que supone una antropología de base para poder entender cuál es esa proyección a la que queremos también abrirnos. Por lo tanto, esa insistencia de una iglesia en salida en esta dimensión de una iglesia que propone la amistad social es coherente. Salir al encuentro. La parábola principal será la del hijo pródigo y también la del buen samaritano. Ambas van en ese dinamismo de salida, salir de sí mismo, del propio amor, querer e interés, al encuentro de un mundo que clama justicia, que clama trabajo y muchas otras necesidades. La universidad, concretamente, podrá ayudar mucho en este campo de la iglesia. Fratelli Tutti nos sorprende con la amistad de la necesidad de una filosofía política, de una dimensión política de nuestra amistad. ¿De qué manera tenemos que articular política, economía, el bienestar de los pueblos? Tenemos una sana política. Y frente a eso, nuevamente, la pandemia de la corrupción que nos ha enquistado en tantos ambientes y ya parece que es normal lo que no debería hacerlo. También en nuestras estructuras universitarias. ¿De qué manera hacer una sana política implica fundamentar sólidamente nuestras instituciones en la paz y en la justicia? ¿De qué manera también la universidad está abierta a otros ambientes locales, por supuesto, el entorno, es nuestra vinculación, pero luego regional, nacional e internacional? Esto es sumamente importante para que no sean parches, remiendos, sino realmente pensar en forma política todo aquello que va a tener un impacto de beneficio, de crecimiento y de progreso. Entonces, ética, política, lo social está presente. Siempre no podemos olvidarnos de esa dimensión. No es solamente aquello que me incumbe a mí como universidad católica en tal lugar, sino mirar a estas redes sociales que estamos tejiendo y que nos invitan también a fortalecer todas estas situaciones que inciden directamente en las problemáticas sociales. No puede estar desentendida de una reflexión económica, ¿no? ¿De qué manera estamos siguiendo un proceso económico que nos lleva a la destrucción? ¿O de qué manera contribuimos a estos logros, los ODS del 2030, de disminuir la pobreza, de que haya una responsabilidad y también la encíclica, pues nos invita a mirar por un proceso de sostenibilidad que luego será también ambiental? Y todo esto atravesado por la espiritualidad. El tema del ambiente será central también porque es el que va a permitir que subsista una cultura, que subsistan las relaciones y que puedan ser desde una espiritualidad de amor y gracia, que esto nos basta para descubrir efectivamente que esos temas están presentes a lo largo de toda la encíclica. Salir de mi propio amor, querer e interés es central. Entonces, resumo esta primera temática. Fratelli Tutti es un documento que tiene para largo, para ser procesado, digerido y puesto en práctica, y que implica salir de las aulas universitarias, una universidad también en salida. Seguramente ya se está haciendo, pero todavía nos faltaba como un fundamento, una reflexión para lograr esto. En esos componentes tan importantes como son la ética, la sociedad, la política, la economía, la preocupación por el medio ambiente y todo desde la espiritualidad. Espero haber respondido a esta primera parte. Excelente, Padre Carlos. Incluso me venía fuertemente a la cabeza el interrogante de que podemos caer también en la tentación de poner en marcha acciones vinculadas a la proyección social, a la responsabilidad social de manera aislada, y olvidarnos de estos fundamentos espirituales, de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y esto que también mencionaba usted de parches o tal vez experiencias pequeñas que no terminan de replantearse, ese rol político de la universidad de incidencia en estos nuevos modos de pensar la misma política, pero también la economía, el modelo de desarrollo, y cuánto ahí tenemos para aportar desde los distintos perfiles profesionales. En ese sentido, ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos de la universidad, y de esta noción de responsabilidad social, si hubiera algún paso que dar, que madurar en este concepto? Creo que un principal desafío a nuestras universidades es que, si bien son universidades que tienen una gran trayectoria y un gran prestigio, y también están abiertas a esta problemática social, al mismo tiempo corremos el riesgo de, bajo un pretexto del magis ignaciano, y querer hacer lo mejor, y está muy bien, debe ser nuestra línea de acción. Pero lo mejor no significa certificarnos por rankings internacionales, que hay que hacerlo, muy bien, pero esa no es la prioridad. Y a veces podemos perder la orientación y creer que somos una excelente institución universitaria si se nos ha catalogado como tal, cuando en realidad Fratelli Tutti nos invita a no perder la humanidad. La amistad social significa primero seamos seres humanos, y eso implica relaciones justas, en el trabajo, en la formación integral de los estudiantes, porque nuestra principal misión es formar personas que sean más para servir mejor, como dice un eslogan, pero, bueno, fundidad espiritual significa que esas personas estén convencidas de lo que hacen. Y eso es una tarea a largo plazo. No es solamente un programa y cuántas veces nos han citado, o de qué manera hemos alcanzado esa visibilidad en las redes. Esto está bien, pero no es lo central. Digámoslo así, es un posicionamiento que no hace daño, pero las tres maneras de humildad de la espiritualidad nos recuerdan que la más perfecta será aquella en la cual nosotros podamos hacer esa voluntad de Dios. Entonces, no olvidar la humanidad, llevar estándares de calidad, sí, pero no a costa de un empobrecimiento de la capacidad de pensar, porque a veces estamos más concentrados en actividades que nos hacen olvidar realmente la persona que está adelante. Y yo creo que lo fundamental es la formación integral de los jóvenes y de las personas que visitan, que cuentan la universidad mutuamente. No es solamente dar, sino también recibir. ¿Qué recibe la universidad en esa interacción con los grupos sociales involucrados? Sea en la Amazonía, en el altiplano, en las Pampas, en la ciudad, en la periferia, en la villa. ¿De qué manera la universidad va con una actitud realmente de mirar a la misma altura de los ojos? No es una universidad rica en recursos que viene a socorrer al pobre, sino esa amistad social que significa el respeto y la dignidad de la otra persona. Entonces, yo creo que el principal reto es el enfoque con el cual planteamos planteamos nuestra actividad de responsabilidad social y de qué manera entonces en el contexto universitario en que nos desarrollamos podemos ser muy creativos y abrirnos a esa amistad social. En ese sentido, lo que usted plantea, tanto en términos de enfoque, desde el cual enseñamos, desde el cual investigamos, también desde el cual nos gestionamos internamente, esto de las relaciones justas, fraternas, también al interior de nuestra propia comunidad académica, lo cual plantea incluso estándares que muchas veces no entran dentro de los rankings. Esto de cuán justos somos y cuán fraternos somos al interior de nuestras propias comunidades, la Frateri Tutti pareciera ahí poner acentos y de alguna manera exigirnos el replanteamiento de la calidad académica, al menos en las universidades que nos decimos católicas y más aún jesuitas. En ese sentido, si uno mirara las estrategias pedagógicas, nuestras universidades tienen una fuerte tradición docente, si bien muchas hacen muchísimo esfuerzo en términos de investigación y son grandes los aportes, somos universidades fuertemente de docencia. ¿Cómo visualiza usted los aportes de distintas metodologías, como el aprendizaje de servicio u otras, en este propiciar esta amistad social? ¿Hay metodologías que pueden favorecer un mayor ejercicio de esta fraternidad? ¿Cómo podríamos ponerlas en práctica? ¿Cómo visualiza ese aporte? Perfecto. Yo creo que todos manejamos los conceptos y lo que significa el paradigma pedagógico ignaciano. No solamente como paradigma o como definición, sino la profundidad. Porque lo interesante del paradigma es que permite desplegar una serie de acciones que llevan una impronta pedagógica, pero sumamente flexible, abierta, creativa, para descubrir en ese proceso realmente cuál es esa voluntad de Dios, si se quiere desde la fe, o si no, también desde cuál es la proyección universitaria para cumplir una determinada misión, allí donde se nos envía. Entonces, las metodologías pedagógicas son variadas, pero yo creo que aprendizaje y servicio saca la bandera en el sentido de cuán pertinente es hoy para un joven que busca experiencias. La experiencia en el paradigma pedagógico ignaciano nos invita a que, partiendo de un contexto de reflexión, de conocimiento, de la cultura, de la lengua, de cómo ese contexto nos marca y nos determina, luego unirlo a la experiencia que ya trae este estudiante, esta persona, y que hace un proceso de reflexión, de acción, de evaluación, de celebración. Es decir, como sabemos muy bien, los pasos de este paradigma no son estancos e inamovibles, sino que a veces son simultáneos, transversales, y permiten una retroalimentación continua. Allí el aprendizaje y servicio basado en hazlo tú mismo, como contacta a estas personas, enseña, investiga, reflexiona, procesa, eso ayuda mucho a que la formación se vuelva integral. Por ejemplo, cuento una experiencia que nos ayudó muchísimo, trabajo de lectura de Fratelli Tutti para estudiantes de sexto semestre de la universidad. Muy bien, el trabajo consistía en elija un capítulo de Fratelli Tutti a elección y diseñe cómo transmitir el contenido de este capítulo a una población de una zona periférica de mucha necesidad, concretamente en la ciudad de Guayaquil, Montesinaí, Hogar de Cristo, o sea, una problemática social compleja. ¿Cómo usted transmitiría este contenido? Guías de trabajo, lecturas, etc. Los estudiantes diseñaron eso para esa comunidad. Ninguno conocía el lugar, les pasamos un video para que se hicieran una idea y les enviamos a la comunidad. Y la comunidad, obviamente por estas realidades de distanciamiento, ¿no? No podíamos ir, sería complicadísimo, entonces se les envió. La comunidad lo trabajó pastoralmente, reflexionó, y luego hubo una conexión vía internet para dialogar. Estudiantes y comunidad como Fratelli Tutti nos ayuda a reflexionar. Y obviamente fueron reflexiones muy profundas, más allá de lo que el profesor puede guiar, porque invita a contextualizar en una situación muy, muy precaria de vivienda, de servicios sanitarios, de COVID, de drogadicción, etc., como son nuestras zonas periféricas, y eso deja una huella increíble. El estudiante estaba muy motivado, reflexionando, y luego hizo también un proceso de apropiación. Por poner un ejemplo, pero hay muchos otros, todas las carreras médicas y de salud, atención psicológica, están brindando una atención en este tiempo de pandemia. Pero hay que pensar que hay muchas otras situaciones que todavía no han sido pensadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que recién iniciaron la escuela y que nunca tuvieron clases presenciales? ¿Cómo van a incorporarse luego a este proceso? ¿Qué vacíos quedan en cualquier estudiante de cualquier etapa que no logra ni conectarse ni profundizar? Y entonces la universidad ya podría estar reflexionando qué propuesta pedagógica vamos a dar de refuerzo para estos vacíos. Es decir, Fratelli Tutti nos desafía a ser primero una universidad en salida, sin miedos, porque COVID-19 nos debe ayudar a aprender a gestionar nuestros miedos reales y nuestros miedos de fantasía, y al mismo tiempo ver cuál es ese equilibrio. Entonces allí hay un gran proceso en el aprendizaje de servicio a través de proyectos formativos, a través de este contacto, que no implica yo te doy porque quiero cumplir y graduarme, sino que yo aprendo colaborando desde la ingeniería electrónica, desde la biología, el trabajo social, cómo aprendo desde esta realidad y luego cómo eso también va a beneficiar en algún momento más allá de la misma carrera y formación profesional. Entonces, efectivamente, esto supondrá una universidad que, aunque no le evalúen proporcionalmente su responsabilidad social, crea en la responsabilidad social y la priorice para que todos, todas las carreras tengan esa dimensión. Eso significa un proceso de conversión. Ahí está otro reto espiritual. hacer una paz o un proceso de conversión, es decir, no puede ser de la misma manera. Excelente, Padre Carlos. Creo que ha dejado ahí un montón de puntas súper inspiradoras, para que ahora como red podamos seguir profundizando. Es un proceso que iniciamos. También es interesante el proceso porque lo queremos hacer en red, también con una mirada regional, cada universidad poniendo también sus acentos particulares, porque cada contexto regional donde estamos insertos cada una de nuestras universidades tiene sus requerimientos y sus, como dice el Papa, sus gritos y sus llamadas específicas. Pero en ese sentido creo que hay algunas de las puntas que usted mencionó pueden ser motivo para que junto con otros aportes, también estamos trabajando con aportes vinculados a la laudato si, a la economía de Francisco, al Pacto Global, a las mismas PAU, que desde distintas aristas nos hablan de los mismos énfasis. Tal vez cada documento con un acento particular, pero que en el cual uno vislumbra un horizonte compartido. Le agradecemos profundamente la disponibilidad de este rato, ponernos también a disposición como red, en el caso de que podamos ser útil. Seguramente este material lo vamos a usar internamente como red, y si surge por ahí la inquietud, hay una inquietud también de pastoral y de otros proyectos, de que a lo mejor este material que es muy casero y muy doméstico, por ahí pueda servir para elaborar algunos cortos inspiradores para talleres docentes, talleres de reflexión, con alumnos, con investigadores. En ese caso nos vamos a poner después en contacto con usted para pedir la autorización de que se pueda usar también como material para otros espacios que inspiren a más personas. Les agradecemos profundamente. Sí, una última cosa es justamente desde ese aprendizaje de servicio, el servicio debe ser la característica preponderante de nuestras universidades, porque la Fratelli Tutti nos recuerda que estamos colaborando en el servicio a la humanidad. Y la educación, la formación debe ser justamente una oportunidad de alabanza, la manera de laudato, sí, alabar a Dios a través del prójimo, y reconocer, hacernos prójimos para ver una humanidad común. Es decir, el prójimo me devuelve ese sentido de humanidad. Muchísimas gracias, espero que sirva y desde ya está todo autorizado, así que más bien ánimo y que tengan una muy buena jornada todos los que van a trabajar, y ya estamos trabajando en este sentido, de hacer que esa ley interior de la caridad se visibilice a través de la mediación de las universidades. Ser en ese sentido medio, ¿no? Nuestras funciones universitarias al servicio como de esa gran misión, y que nuestras funciones universitarias sirvan para eso, ¿no? Uno piensa fuertemente en el alumno, pero digo, los docentes también vivimos procesos de conversión al alentar a nuestros alumnos en esa dinámica, y en paralelo la misma institución también se convierte, ¿no? Es un proceso a mediano o largo plazo, pero digno de recorrer. Le agradecemos nuevamente y seguramente nos estaremos viendo en próximos eventos o incluso encuentros que podamos propiciar. Que estén muy bien, un gusto. Gracias. 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 Gracias.